Eliminá la humedad que existe en tus paredes, con precios que no existen. Temporada de descuentos nunca vistos en placas anti-humedad de todas las líneas. Secoplac. La humedad ya no existe. Bueno, es un placer presentar a los hermanos Suárez, Nereo y Alejandro. Son promesas del tenis santafesino. Muchas gracias primero que nada por estar con nosotros aquí en el área. Un abrazo grande. Muchas gracias a vos y gracias por darnos la oportunidad. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos? ¿Dónde están entrenando? ¿Qué es lo que están haciendo en el día a día ustedes? Bueno, ahora nosotros estamos en pretemporada. Estamos haciendo a la mañana tenis. La pretemporada entrenamos nosotros dos. Y otros jugadores. También hay otros jugadores que dependiendo el día se van sumando. Lo que tiene distinto en la pretemporada también es que puede ser para alumnos también. Si lo escuchan después también se pueden anotar. Entonces todo esto lo vamos complementando con el gimnasio. Hacemos día por medio. Y así preparándonos lo mejor posible como para que... Lo que están haciendo ustedes. Sé también que han tenido la suerte no solamente este año, sino en años anteriores, de entrenar, por ejemplo, con jugadores profesionales, como es el caso de Matías Zucas. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es que se contacta con ustedes para poder entrenar un jugador profesional? Sí, bueno, con Mati más que nada él habló con mi papá. Se comunicó con él, le comentó que estaba en Santa Fe en ese tiempo. Y bueno, acordamos para ir a entrenar. A nosotros nos sirve un montón. Es, bueno, un jugadorazo. Le mandamos un saludo. Y bueno, nos sirve un montón de entrenar con él. Es otra intensidad. Nosotros estábamos enchufados a mil. Y pudimos entrenar varios días. Pero bueno, pudimos hasta que él se fue. Después creo que se fue a Serbia a competir. Y ahí, bueno, ya no entrenamos más con él. También quería preguntarles sobre una experiencia que tuvieron a fin del 2018. Me acuerdo que antes del viaje habíamos hablado de lo que fue un viaje de ustedes a los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia de estar unos meses allá? ¿Qué nos pueden contar con respecto a lo que vivieron? Bueno, la verdad que para mí fue una experiencia única. Porque fue la primera vez que viajamos nosotros dos, solo. Antes estábamos viajando de a uno. Y bueno, la verdad que viajar con él es algo que es distinto. Ya que vos podés practicar y tener una rutina similar a la que tenés acá. Porque no es que tenés que ir buscando jugadores para poder entrenar. También tuvimos que desenvolvernos solos. Por lo tanto, después de cuando llegamos acá, ya, por ejemplo, hacer la cama o hacernos la comida. Ya es algo natural con él. Nosotros, bueno, la verdad que en los torneos, pudimos competir en los torneos más prestigiosos. El Orange Bowl, el Eddie Heer. Y la verdad que el ambiente es muy... A mí me encantó el ambiente porque es aspirar todo tenis. Y estar rodeado de toda gente que sabe y que quiere ser profesional en el futuro. Además, además de competir con... Bueno, nosotros hacíamos un esfuerzo para poder ir, estar ahí con ellos, que es otro mundo. Otra calidad en cuanto a la vida en general. Estar ahí y ver también que no estábamos muy alejados de eso. De los mejores jugadores de los torneos. Pudimos verlos, pudimos saber en qué podemos practicar más, qué podemos mejorar. En qué hay que enfocarnos más. Y la verdad que es una motivación enorme para nosotros. Y bueno, nos dejó con ganas de volver. Preguntarles cuáles son sus objetivos para este año. Si tienen objetivos a corto o largo plazo. Y cuáles son sus sueños, digo, como tenistas, como jóvenes, promesas. ¿A qué es lo que aspiran? ¿A qué es lo que sueñan llegar el día de mañana? Bueno, en cuanto a nuestros objetivos este año, ahora estamos enfocados en la pretemporada, en entrenar bien, poder mejorar el físico, que es algo importantísimo en el tenis cada vez más. Tratar de meter todo lo que podamos. Psicólogo, nutricionista, así empezamos el año a full. Y bueno, juntar un poco de plata y tratar de competir, más que nada, en los nacionales, ¿no? Porque, viste, está todo complicado con el tema para salir del país. Y bueno, hay que ir viendo. Estamos tratando de conseguir sponsors que nos ayuden a bancar todos esos gastos porque se hace cada vez más difícil.